Dame la mano prima Dame la mano mi prima Reventando con tu boca Así que lo acepte el vino Amagnonado de la hoja Dame la mano prima No puedo prima Porque la tengo enferma Y después me da la cima Dame la mano Martina Toca tu tabla golpeada Dame la mano mi prima Y enséñame tu tona Dame la mano mi prima Porque la tengo enferma Y después me da la cima Dame la mano mi prima Y revienta con tu canto Dame la mano prima No puedo prima Porque la tengo enferma Y después me da la cima Dame la mano mi prima Y revienta con tu canto Como Lala, como Eloa Y como un camarada Dame la mano mi prima Y lo único que pudo Ver y ver y ver Fue al fondo de una Mari, mari, mari Marinero Se fue a la mari, mari A ver que podía Ver y ver y ver Y lo único que pudo Ver y ver y ver Fue al fondo de una Mari, mari, mari Gracias por ver el video Gracias por ver el video